Hola, ¿qué tal amigos? Saúl de Acuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Ventas libres de pruebas antígenos en las farmacias desploman los precios. Las filas en los puestos de toma de muestras para detectar el COVID-19 han disminuido de forma dramática en los últimos días. Sin embargo, los interesados ahora disponen de una opción más fácil y económica, como es la prueba de antígeno casera que pueden adquirir en farmacias. El precio de estas pruebas oscila entre $290 y $310, dependiendo del lugar donde se compre, lo que representa un ahorro de hasta $1,490 si se compara con el precio actual que tiene una prueba de antígenos realizada a través de un laboratorio privado, que es de $1,800. Ahora, con el precio que se pagaba para hacerse la prueba rápida a nivel privado, una familia puede comprar aproximadamente 6 pruebas de antígenos, equivalente a $1,860, por lo que hay un menor gasto para los morcillos de los dominicanos. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.